Muy buenas muchachos y bienvenidos a otro video para mi canal, esta vez sobre el mundo cinematográfico de Marvel Así es, pues ya estamos en la tercera fase de este universo Desde que inició Capitán América Guerra Civil Y finaliza con las guerras infinitas, parte 2 Ahí finaliza toda la fase 3 Entonces vamos a decir desde el inicio Primero Capitán América Guerra Civil se estrenó el 6 de mayo de 2016 Escrita y dirigida por los hermanos ruso Digamos que esta película, bueno ya todos sabemos, Capitán América y Iron Man se pelean Y al final pues se van cada uno por su lado Pero no quiere decir el final de los Vengadores Quiere decir que cuando llegue el villano común, que en este caso sería Thanos Todos se reúnen para vencerlo Luego tendríamos una nueva película este mismo año El 4 de noviembre se estrena la película Doctor Extraño Digamos que esta película va a hablar sobre los inicios del Hechicero Supremo No se sabe el villano, pero yo creo, creería yo, que es Dormammu Ya que pues es un villano muy chévere y chévere que lo vayan desarrollando en Doctor Extraño Esta película es dirigida por Scott Derrickson Luego tendríamos lo que es Los Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Esta película es la continuación de lo que se vio en Guardianes de la Galaxia Ya esta película se estrena el otro año, el 5 de mayo de 2017 Digamos que esta película pues refleja otras cosas, otras aventuras, otras vainas Pero la gracia es que en los Guardianes de la Galaxia y también en el Doctor Extraño Se reúnan para acercarse más a los Vengadores Para que se reúnan todo Infinity War Luego tendríamos Spider Homecoming Que se estrena ese mismo año, 2017, el 7 de julio Digamos que esta película se va a usar para que el personaje se explote más Para que Tom Holland lo explote más como Spider-Man Y en esta película muchos villanos van a estar Puede ser el Duende Verde, puede ser Octavius, puede ser el Hombre de Arena, puede ser cualquier otro Pero van a estar reunidos, muchos villanos van a estar reunidos Y eso es lo chévere para explotar más a este nuevo Spider-Man Dirigida por John Watts Bueno, continuando Vamos a hablar sobre Thor Ragnarok Que se estrena en 2017, el 3 de noviembre Dirigida por Takita Waiti Esta película se va a basar en los acontecimientos de la otra película Y va a acontecer el Ragnarok Ya sabemos que el Ragnarok, o bueno, aunque no sepan de cómics Es, digamos que, la muerte de todos los dioses y el surgimiento de los dioses Algo así como un reinicio de dioses Sería el Ragnarok en el cómic Pero en la película va a ser algo distinto Va a estar Loki, va a estar... Se supone que va a estar Surtur Entonces se acopla más al cómic Pero va a ser bueno Se supone que va a estar también Hulk Para que Hulk, a la hora de luchar con Thor y toda esta revuelta en Ragnarok Ya Hulk después se va Se va de Asgard Y ya viaja vagando en el espacio Hasta llegar al planeta Hulk Que se supone que se va a estrenar en la fase 4 Pero bueno Posteriormente tenemos en 2018 Ya descansaríamos en 2017 un poco Y nos enfocaríamos con Pantera Negra Pantera Negra se va a estrenar en 16 de febrero de 2018 Digamos que esta película Ya refleja más a esta nueva Pantera Negra Que se vio en Capitán América Guerra Civil Y pues sería algo bueno que estuviera Dirigida por Ragnar Kongler Digamos que esta película Yo quiero que sea como los inicios de Pantera Negra Hasta donde va Sería algo bueno como más Que se explote más Wakanda Que se explote más cosas Sería algo bonito, algo chévere que se vea Y todo esto se va a reunir más A las guerras infinitas Luego en 2018 O sea ese mismo año El 4 de mayo Otra vez llegan los hermanos rusos Con Avengers Infinity War parte 1 Esta película ya ha incluido a varios héroes Se supone que ya estaría Doctor Extraño Obviamente los Guardianes de la Galaxia Spider-Man Thor de pronto O quien sabe Pantera Negra Hulk de pronto De pronto no Quien sabe Entonces ahí ya se van acoplando más superhéroes ¿No? Para las guerras infinitas ¿Listo? Ya nosotros pues después de eso Nos dejarían como ese sabor De que De que Nos dejarían con ese sabor De que la gente Como que la mitad de la película ¡Wow! Como terminaría Infinity War parte 1 Y posteriormente Nos van a sacar otra película distinta Que sería El Hombre Hormiga Y Wasp Que sería la avispa ¿No? Esta película también se va a estrenar En 2018 El 6 de Julio Dirigida por Peyton Reed Digamos que Esto es como Para descansar un poco Avengers Infinity Y concentrarse en otros personajes Más que todo Para explotar al Hombre Hormiga Y a Y a avispa Y todo esto Luego seguiría En 2019 Capitana Marvel Capitana Marvel ¿Cierto? Capitana Marvel Se estrenaría El 8 de Marzo De 2019 Ya Estamos hablando De mucho después Ya Todo esto Digamos que Miss Marvel Es una Mujer Y todo esto Y luego Llega un Kree Y todo eso Bueno Un pocotón de cosas Que No quiero decir aquí El punto Es que esta película Va a ser buena O sea Me gusta Me gusta Porque Miss Marvel Es una de mis favoritos Superhéroes Y pues Aquí ya se abarcan más Los sucesos Para allá Ya viene la segunda parte De Guerras Infinitas Ya Comienza Avengers Infinity War Parte 2 Aquí ya Todos los personajes Que vimos antes Se reúnen más Se reúnen más Los personajes Que de pronto Mueran En la primera parte Pues obviamente Ya no van a existir Pero no se sabe Yo quiero que se mueran gente Porque antes no había Muertes la gente Pero Ya es el momento Para que Maten a algo Maten a alguien Si Avengers Infinity War Parte 2 Se estrenará El 3 de mayo De 2019 Otra vez dirigida Por los hermanos Ruso Y pues Ese ya es el final De la tercera fase Y comienzos De la cuarta fase Y así sucesivamente Bueno Ha sido todo Por hoy Pues nada Pues que opinan Acerca de estas Nuevas películas Que van a sacar Que opinan de todo Suscríbanse a mi canal Ya saben Comenten Y Bueno Nos veremos En otro Otro video Ya saben Suscríbanse Denle like El dislike No es Es dañino Eso no Solo like Listo Ya Vemos Muchachos Cuídense